Pocas cosas en la historia de la ciencia y la tecnología se han encontrado buscándolas. Por lo general, los grandes hitos que han cambiado nuestra forma de vivir y de pensar han surgido de accidentes. Así nació, por ejemplo, el videojuego Tennis for Two, creado por el físico William Higginbotham para una exhibición que su laboratorio preparaba todos los años. Otro gran accidente fue Internet. La World Wide Web, cuya sigla aparece en casi todas las direcciones web, fue creada por el informático Tim Berners-Lee, que en ese momento trabajaba en el famoso laboratorio de física de partículas en Suiza, el CERN. Tim intentaba satisfacer la demanda de científicos de todas partes del mundo que buscaban acceder a la información que se generaba en los experimentos y compartir sus resultados. Así, en 1989, creó el Hypertext Transfer Protocol, el afamado HTTP, que antecede a toda dirección web. El videojuego y la web nacieron en laboratorios de física, en la mente de personas que no buscaban realizar las revoluciones que generaron. La rayita de ese lado, ese eres tú, y yo soy la otra. Sabes jugar paletas, ¿no?